Sí, primero, muy orgulloso de poder hacer un homenaje al Padre Jorge en su barrio, con su obra, con su colegio, con su jardín, con su iglesia. Es decir, fue un servidor de la comunidad más de 50 años, así que realmente hacer un homenaje, un reconocimiento a la obra es importante. Y por otro lado, inaugurando una obra, nosotros en este cuatrimestre estamos haciendo 10 plazas y plazoletas en conjunto a la vez, todo apuntando a tener los espacios verdes que lo disfruten la familia, a mejorar la calidad de vida, a mejorar el medio ambiente y por supuesto a bajar la violencia. Así que los papás, las mamás, los abuelos puedan disfrutar de cada una de las plazas, traer los chicos y bueno, vivir en un San Fernando mejor que todo lo que tenemos que apuntar es a eso. Un reconocimiento muy importante y es muy grato en este momento tener todo el apoyo para darle fuerzas para que tenga una pronta recuperación. Así que estamos muy agradecidos al intendente, a los concejales y a todo el municipio porque es un lugar que vamos a disfrutar todos. Era un basural, acá tiraban lavarropas, elásticos de cama, ventanas viejas, basura. De verdad era muy oscura, tapaba la luz y era necesario renovarla. Gracias al intendente ahora tengo la luz. Voy a venir acá a sentarme para que juegue mi nieta en el parque, en los juegos. Voy a venir a tomar mate y acá a sentarme. Este es un gran reconocimiento de sus vecinos, hoy lo habrán visto, que estaban los alumnos de su colegio, los directivos del colegio y los vecinos, que durante tanto tiempo lo acompañaron.